Hola, ¿cómo están? Arrancamos un nuevo programa de Vida Libre y estamos acá en la casa de Magui y de toda su familia. ¿Cómo estás, Magui? ¿Todo bien? Hola, Roger. ¿Cómo estás? Bienvenidos a casa. Bueno, muchas gracias. Estamos con toda, bueno, casi toda la orquesta de Sushay, uno de los grupos de folclore más importantes que tiene hoy en día la ciudad de Córdoba. Así que nosotros acá muy contentos de compartir este momento con ustedes. Nosotros también felices de que estén aquí en casa visitándonos. Bueno, falta Maileni y bueno, así que ya. Falta dos nomás. Bueno, también por una cuestión de espacio y de plano que no podamos salir todos, pero bueno. Vamos a contarle, bueno, a presentar también un poco a la familia Sushay. Bueno, está el papi, Chani, Roque, mi hermano ahí con el bombito hoy, Lauti, en el piano y bueno, como decía recién, Mailen por ahí atrás. Y Dihue que debe estar llegando en cualquier momento de trabajar. Bien, ha sido un camino largo, Magui, todo este recorrido que han hecho para llegar hoy en día a donde están. Bien, contame un poquito de los comienzos. Sabemos que vienen de familia ya, de músicos, de folcloristas. Contame un poquito cómo fueron esos comienzos tuyos. Bueno, nosotros venimos de la danza. Mis viejos son profes de danza. Y bueno, mi papi comenzó con esta loca idea de la música y comenzó allá por el año 99 cuando todavía había otra formación en Cosquín, en el Festival Mayor de Cosquín. Y en el año 2000, en el Colegio Robles, donde yo iba, nos estaban preparando para ir al Festival de La Falda, que es un festival muy conocido que todos los chicos se preparaban para ir a concursar. Y le digo al papi, bueno, papi, fijémonos qué canciones puedo hacer. Él no tenía ni idea, ni siquiera yo, que cantaba y que podía entonar algo. Me escuchó y le encantó. Y ahí nomás a la semana, dos semanas, me hizo parte de Suyay. Y comenzamos este hermoso camino. Tenía 13, 13 años. Era muy chiquita. Muy chiquita. Bien, y cuéntame, de ahí ya era como que se comenzó a ser como más profesional la cosa, porque siempre tuvieron ustedes la visión de decir, bueno, vamos a formar un grupo sólido, vamos a tratar de estar en los mejores escenarios, que de hecho lo han estado. Sí, bueno, tuvimos que poner a estudiarnos, a estudiar. El rock que ya estaba en el grupo, él empezó en el concert, bueno, recibió del concert, pero llegó el momento en el que había que estudiar canto, porque solamente con lo que uno traía de la cuna no alcanzaba. Entonces, bueno, empezamos en este camino del estudio, de empezar a conocer muchos referentes del folclore, que fueron dando muchos consejos que sirvieron para el crecimiento de Suyay. Y de la mano de todos ellos, del viejo, de tantos ensayos, de tanta gente que ha pasado por Suyay, vinieron los festivales como Jesús María, la revelación en el año 2005, que nos abrió la puerta al escenario mayor de Cosquín, que es ese escenario tan anhelado por todos los músicos. Me di cuenta que a los 15, 16 añitos ya no iba ni a fiesta, ni había ido a viajes, de colegio, era todo relacionado con la música constantemente, era todo el tiempo... Era como que en ese momento ya te perfilabas para ser profesional. Claro, y sin querer uno decía, no, no quiero fiesta de 15, quiero grabar un CD. Y ya empezamos a tomar esas decisiones de decir, bueno, lo estoy tomando en serio, ¿no? Dejar muchas cosas de lado que hoy en día a esa edad cuesta muchísimo. Bueno, vamos a regalarle un poquito de algo, no sé si quieren hacer algo relacionado con lo que es la época esa o prefieren algo de ahora, no sé. Acá estamos entre amigos. Estamos hablando de los comienzos de Suyay, de cuando bailábamos allá por el año 92 con Roque, hacíamos una pareja de danza muy bonita, bien tradicional, y cantábamos esta samba de Baneas. Vamos a ver, vamos a ver. No ve en las nubes y el cóndor, nacer en las cumpres altas. Fue naco de los deseos, corriendo por la montaña. Y por querer detenerlo, hay un pañuelo de samba, un canto de chalchaneros y una luna tucumán. Bishquimayú, bishquimayú, las voces quichuas lo llaman. Pero el río tiene prisa, de llanura y de vitala, y por eso viene bajando, porque lo apuran las cajas. Porque hay sabores muy dulces de miel y aloja sus aguas. Si tuvieras que definir por ahí el estilo de lo que es la banda, porque vemos que tienen muchos autores de los que son los clásicos del folclore, ¿cómo definirías el estilo de Suyay? ¿A qué apunta la banda en cuanto a sus canciones, en cuanto al estilo? Bueno, Suyay yo creo que es una banda que si bien muchos dicen que es para bailarines, nosotros nos damos el gustito de que si podemos hacer una vidala, un chamamé, una huella, un loncomeo. Siempre mantenemos la esencia de lo tradicional, de las raíces de nuestro folclore, pero tenemos batería, tenemos bajo, tenemos muchos instrumentos que le dan otro sonido al grupo, más actual, porque hay que ir acomodándose a los tiempos, pero sin perder esa esencia que te digo de lo tradicional. Nosotros nos caracterizamos por hacer clásicos y también tenemos muchas, en este disco Semilla Hembra hay muchos temas nuevos, de autores nuevos también. Así que tenemos un estilo muy válido. Bien, de ese demo de 13 temas que me contaste, ¿cuáles eran por ahí los temas que más te gustaban? Así como para que hagamos algo, un temita así que te identifique, no sé. Tenía, bueno, Donata Suárez, así en ese momento, hacíamos la hermosa bailarina, que es una samba de Oscar Aguilera, un chango que en ese momento estaba escribiendo muy bonito, ahora, por Europa, Chamamé, Río Manso habíamos grabado también, que ahora por ahí lo hacemos de nuevo, ¿querés que recordemos? Hay un pedacito de ese primer disco, ¿qué puede ser? Mirando correr el río, le dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho, para ganarle a mis sueños. Y sobre la arena fresca, la cabeza dibujé, una pasión imposible que me escribía de santa fe, una noche correntina, de aquellas que nos igualan. Estaba la costanera, conversando con el agua, enero estaba fundiendo, sobre el río su calor, y junto al perfil querido, puse mi vena de venciador. Mira qué cabeza loca, poner tus ojos en mí, yo que siempre ando de paso, no podré hacerte feliz, olvídame, te lo ruego. Yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha, ves a la playa y se va. Contame un poco sobre los temas de este último disco, ¿alguno que quieras cantar ahora, como para que la gente conozca un poco más? Esta samba, que se llama Sabora Nada, es de un gran autor impresionante, un maestro, Marcelo Flores, que hizo conocido el arte del querer, que es una samba muy bonita, que muchos conocen, y nos mando esta samba, te vamos a hacer la mitacita, a ver cómo sale, también está en semillano. Y si volviera a verte una mañana, deshojando la flor de algún silencio, Desataré el torrente de tus miedos, y en tu pobre ilusión, mis esperanzas, y pintaré mis sueños de color, el oscuro marrón, de la nostalgia. Porque yo sé que no me has olvidado, que son puñales negros los recuerdos, que van ensangrentándote los dedos, cuando buscas así, aquel pasado. Ese pasado intenso se escondió, tras los muros del sol, acobardado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tú no me contestas nada, y lentamente vas bajando la mirada. Si la culpa se te ríe a carcajadas, y te alejas de mí, abandonada. Pues de tanto querer y no entender, me dejaste la piel sabor a nada. Vamos a terminar nosotros entonces arriba, con alguna chacarita, algo. Y ya que nos despedimos nosotros, Sierra Suya y Viali. Por el monte santiagueño, me vio en los algarrovales, yo encontré esta chacarera pa'l tiempo de los carnavales. La llama, la algarrovera, vayas a ver las razones, yo digo que es por la loja que alegra los corazones. Y se acostumbra ahí en mi pago, en medio de los carnavales, y galear hasta que aclara, escucha aquelitos cantar. En la fiesta santiagueña, se baila esta chacarera, con fuecha, guitarra y bombo, le llama la algarrovera.